Las ideas son como los árboles. Si se dan las condiciones, siempre encuentran su camino. En Macro creemos en el poder de las ideas para mejorar nuestro ecosistema y en el poder de los espacios para inspirar esas ideas transformadoras. De la semilla al árbol, de la visión a la innovación, del diseño a la emoción. Queremos que nos acompañes en esta aventura de soñar el futuro y darle forma. Porque lo que hoy imaginamos, mañana será nuestra realidad. En eso consiste la innovación. En creer. Crear. Y crecer. Hemos creado un espacio de innovación único. Un lugar para repensar e impulsar nuestro negocio. Y continuar en la vanguardia de la hostelería en España. Desde aquí, con vosotros. Clientes, proveedores, compañeros. Vamos a construir el mejor de los futuros posibles para nuestro sector. Sabiendo que la innovación no es una meta. Sino una manera de recorrer el camino juntos. Si la innovación fuera un árbol, sería este árbol. Un lugar para andarte por las ramas. Llenarte la cabeza de pájaros. Un lugar para pensar en lo que hacemos. Y para hacer lo que pensamos. Estamos en la quinta planta. Y así, pensando, pensando, hemos llamado a este lugar. Planta 5. Planta 5. Planta 5. Planta 6. Mil. Planta 6.